...de debate y largas conversaciones, pero ahora es momento de pasar al Federal A para ver el show, los mejores goles que ha dejado una nueva jornada, la número 2 en el fútbol de ascenso en el torneo federal del país. Comienzo de viaje, abróchense los cinturones, está el Federal A. Todo el show en Sportia con el tanto de Salvaggio, Marcos para definir, Independiente de Chivilcoy para vencer a estudiantes de San Luis, el hijo del entrenador Alberto Salvaggio, futbolista que pasó también por el rojo de Avellaneda en su formación, que convierte para el de Chivilcoy, este es el tanto de Jonathan López, el 2 a 0, luego iba a descontar Fabio Pereira en el estadio, Raúl Lungarso, una zona azul que tiene a Cipolletti y a Deportivo Madrid en lo más alto, con dos victorias. Y ya estamos en San Luis, donde Juventud Unida, el equipo puntano que ganó 1 a 0 a Ciudad Bolívar con este golazo de Marcelo Egel, el futbolista surgido en Nivel Solgoy de Rosario, que define con ese tremendo zurdazo contra el palo, ganó Juventud Unida. Y ya estamos en General Serri para ver a San Sinena enfrentándose con Camioneros, que empezaba ganando por la cabeza de Federico Cataldi 1 a 0. De esta manera ganaba el equipo de Buenos Aires, pero iba a llegar la respuesta del local, para empatarlo San Sinena con la cabeza de Federico Pérez. Segundo tiempo, el partido 1 a 1, y a 10 del final, el tanto de Maximiliano Bowen, así, convierte, lo ganó 2 a 1 San Sinena, derrota de Camioneros en el final. Y estamos en Bahía Blanca, para observar lo que ocurrió en el estadio del Fortine, donde Villamitre iba a empezar ganando con el tanto de Maximiliano Herrera, media hora de partido. La definición contra el palo, el festejo de los vallenses. Luego iba a llegar de penal el tanto de Carlos Herrera para vencer a Julio Charini. Estamos en la Patagonia, estamos en Río Negro, en Cipolletti, donde en el predio 15 de octubre, ex Banco de Nación, el local, el capataz de la Patagonia, se ponía en ventaja, 1 a 0, gol de Lucas Mellado. Minuto 41 frente a Sportivo Peñarol, el equipo de Chimbas, el equipo de San Juan, el bohemio que empezaba perdiendo de esta manera. De penal, el segundo, Lucas Mellado, cerca del final, convierte en arbitraje de Bruno Boca, del vallense. Cipolletti estaba en ventaja y el tercero lo iba a terminar convirtiendo Juan Pablo Zárate. Agarramos la ruta y viajamos a General Pico, La Pampa, Estadio Coloso del Barrio Talleres, para ver a Ferro y Deportivo Madrid, en el equipo de la Patagonia, iba a ganar 3 a 0 el primero, 4 minutos, Sebastián Géldrez, de cabeza, convirtiéndote la salida del arquero, 1 a 0, ganaba a Lauri Negro, que iba a ampliar el resultado a través de Géldrez. Segundo tiempo, 10 minutos, otra vez de cabeza, después de esta buena jugada colectiva. El partido, 2 a 0 para los de Madrid, que en el final, minuto 44 a través de José Michelena, van a convertir el 3 a 0, final y la victoria. En esta zona sur que también tuvo empate, entre Desamparados, Huracán, Las Heras y Círculo Deportivo también y Olimpo. Ya estamos en la zona norte, donde se enfrentaban Juventud, unida de Gualeguaychú y Central Norte de Salta, en el Estadio de los Eucaliptos, donde empezaba ganando 1 a 0 a través del gol de Fabricio Reyes, el equipo salteño, luego, traían parada, lo va a igualar para Juventud. Los entrerrianos llegaban a la igualdad en Gualeguaychú, el partido estaba empatado. Buscando Diego Magno, dentro del área, la empuja convierte, Central Norte se ponía en ventaja, el Cuervo, de cara al Clásico, que será frente a Gimnas y Tiro el próximo domingo, ganaba el partido, penal, atajado por el arquero de Juventud, lo falló Daniel Carrasco y luego iba a llegar la igualdad a través de Juan Francisco Pereira. El partido 2 a 2, el tercero de penales, Pereira ganaba Juventud el arbitraje de Correa, que dio penales por todos lados y uno más para el empate. De Diego Magno, 3 a 3 final, empató Central Norte. Estamos en la zona de Pergamino, donde juega el tradicional de Ula Jai, en el estadio Miguel Morales, donde ganó Gimnasia de Concepción de Luluguay, un año sin jugar para el Lobo entrerriano, gol de Fabre, 1 a 0. Estadio Oscar Buero, donde jugaba el Gigante del Este, en San Francisco Córdoba, Esportivo Belgrano, se ponía en ventaja, 12 minutos, gol de Brian Camisaza, 1 a 0. Luego, para ampliar el resultado de Manuel Urquiza, minuto 44, así define, así convierte, 2 a 0 para Esportivo Belgrano, vestido de negro y verde, linda camiseta alternativa para el equipo de San Francisco. Luego, iba a llegar el 2 a 1, el descuento a través de Raúl Albornoz, con derecha en el ángulo, gran gol, 2 a 1 el descuento. Y al final, a falta de 5 minutos, atención a Rafael Domeneche, que se mete dentro del área, que cruza el remate, ataja al arquero, pero en el rebote no perdona, 2 a 2 para el Elefante, para el Grana, Villa Ramallo. En corrientes, jugaron Bocu Unidos y Chaco Forever, partido que va a tener polémica, porque Sebastián Luna mete el centro, porque define Martín Peralta, pero le cobran fuera del juego. Nada que ver, bueno, Bocu Unidos, se veía prohibido, el primer grito en el partido, luego lo iba a convertir, se ponía en ventaja en corrientes, a través del tanto de Francisco Esteche, minuto 79 de partido, parecía que los del cabezón Marini se llevaban el resultado, pero en el final, tiempo cumplido, Enzo Bruno, el ex independiente, San Martín de Tucumán, el misionero, para el equipo de Chaco Cravero, que festejó 1 a 1, Chaco Forever. Estamos en Salta, donde se enfrentaba el Albo, gimnasio tiro, frente a Crucedo del Norte, y el que aparece, otro conocido, Walter Alejandro Buse, y así define, el ex general Güemes, el salteño, para el 1 a 0. En el segundo tiempo, iba a llegar la definición, de Ivo Chávez, para que, piense en el clásico, como líder, de la zona norte, cuatro puntos, al igual que Chaco Forever, que es defensor de Villa Ramallo, y que Racing de Córdoba, el equipo de Nueva Italia, que empató 0 a 0, en las parejas, en una jornada, que también tuvo un empate, entre Sarmiento de Resistencia, y Unión de Sunchalas. El torneo federal, sigue su viaje, y se vive semana a semana, en Esporte.